Pero por suerte, no todo son malas noticias. Ex-pacientes de un centro estatal de rehabilitación nos cuentan cómo gracias a un tratamiento y atención adecuados pudieron superar sus adicciones y convertirse en personas de éxito. Vamos a ver. Sobre la canchita de fulbito del centro de rehabilitación que los albergó en Ñaña, recuerdan todo el esfuerzo que les costó salir del profundo hoyo en el que cayeron por el consumo de drogas. Yo he tenido 37 años de consumo. He vivido cerca de dos años, estuve viviendo en la calle. Vivía debajo del puente del tren eléctrico. Me inicié consumiendo marihuana, barbitúrico, lo que llamamos en ese tiempo speed, que eran anfetaminas. A diferencia de otros enfermos, ellos tuvieron la suerte de superar sus adicciones en la única comunidad terapéutica del estado que cuenta con una infraestructura de 22.000 metros cuadrados y con personal especializado, como psicólogos, psiquiatras, enfermeras y trabajadores sociales. La suerte me ha sonreído, pues no, me ha sonreído. Yo hace 19 años que he salido de acá y parte de mi vida le debo a Ñaña, ¿no? A Robinson Ríos la vida hoy le sonríe. Tras caer en el mundo de las drogas, ingresó en 1994 a este centro de rehabilitación para luego de un año de tratamiento y con ayuda de su familia lograr superar su adicción. Hoy es dueño de una empresa de accesorios para celulares que facturó el año pasado nada menos que 11 millones de soles. Tengo varias empresas en el país, pero viajando a la China, Hong Kong, Amsterdam y todos esos lugares. Y aparte de eso que doy trabajo a mucha gente. Este lugar cuenta con amplias áreas verdes, canchas de fulbito y básquet, auditorios, salones para actividades manuales y hasta gimnasio. Ni qué decir del comedor, los dormitorios y baños, todos en perfecto estado. Aquí llegan pacientes de todo el Perú. Es una mezcla de todas las sangres, pues desde 1988 ha albergado desde hijos de presidentes, familiares de deportistas famosos, hasta el más común de los mortales. Los pacientes pagan entre 3 y 13 soles diarios, aunque en algunos casos el tratamiento puede ser totalmente gratuito. Y para cambiar no es suficiente el dejar de consumir las sustancias psicoactivas, es decir, las drogas, sino hay que cambiar el estilo de vida de las personas. Tras más de 10 años en el consumo de drogas, Juan Carlos Sotelo también rehizo su vida. Asegura que lleva 18 años sin consumir alcohol ni drogas. Hice mucho daño, pero yo en estos 18 años lo tengo recuperado mucho también. He recuperado a mis hijas, he recuperado mi estima, mi trabajo, doy trabajos, soy una persona que aporta a la sociedad, ya no soy una escoria. El modelo de este centro de rehabilitación ha sido imitado incluso en países como Chile y Argentina.